Hola madridistas, bueno, ahora sí que ha llegado el final, este es el día de mi despedida y nada, quiero mandaros este mensaje para agradeceros todo lo que habéis hecho por mí, todo el apoyo que he tenido durante toda mi vida y nada, ahora me toca unirme a vosotros para animar al Real Madrid hasta el final y como siempre lo he dicho, hasta el final hay que pelear. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte para todos y a la Madrid. ¡Gloria por hacer! ¡Por qué! La locura Y este señor de bufanda que obedeció a la lógica al principio, se convierte en el señor de bufanda que no puede volver al barco Amigo, recuerde, hay que confiar, como dijo Nacho, hasta el final ¡Gloria por hacer! ¡Gloria por hacer! ¡Gloria por hacer! Gracias por ver el video.